Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil, en este vídeo vamos a encontrar la ecuación de la circunferencia en forma ordinaria y general con centro en 2,0 y radio 5, para encontrar una ecuación de una circunferencia la fórmula que utilizamos es esta de aquí, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado, lo que hay que sustituir en esta fórmula son los valores de h y de k y el radio, lo que es x y y son variables y ellas se dejan así sin sustituir nada en ellas, h y k son las coordenadas del centro, el primer número es la h y la segunda coordenada es la k, así que vamos a sustituir vamos a poner entonces x menos h que vale 2, así que ponemos 2 al cuadrado y después más y menos k, k vale 0, así que ponemos un 0 y esto al cuadrado igual al radio al cuadrado, o sea igual a 5 al cuadrado, ahora cuando nosotros tenemos y menos 0 o x menos 0, cuando aparece un 0 lo podemos quitar y quedarnos nada más con la variable con la y, así que tendríamos en lugar de todo esto y elevado al cuadrado, también recordemos que cuando elevamos nosotros un número al cuadrado eso es multiplicarlo por sí mismo, o sea 5 al cuadrado es 5 por 5 que nos da como resultado 25, así que vamos a poner todo eso aquí ponemos el x menos 2 al cuadrado después ponemos ya nada más y al cuadrado el 0 lo quitamos y como 5 al cuadrado es 25 ponemos esto igual a 25, esta de aquí es la ecuación en la forma ordinaria, también nos pide encontrarlo en la forma general, vamos a ver cómo se hace esto, para encontrar la ecuación general lo que tenemos que hacer es desarrollar el binomio al cuadrado y este 25 que está del lado derecho pasarlo al lado izquierdo restando vamos a hacer entonces esto, primero desarrollamos el binomio al cuadrado, recordemos que para desarrollarlo lo que hacemos es elevar la x al cuadrado después multiplicamos el doble de x por 2 o sea 2 por x por 2 como 2 por 2 es 4 aquí tendríamos menos 4 x y después ponemos el 2 al cuadrado 2 al cuadrado es 2 por 2 que es 4 así que ponemos más 4 entonces el desarrollo de un binomio al cuadrado es el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo como el doble de 2 es 4 ponemos 4 x y el cuadrado del segundo si no recuerdan muy bien cómo desarrollar un binomio al cuadrado les recomiendo que vean una lista que tengo en mi canal donde pongo un montón de ejemplos de binomios al cuadrado para que quede esto bien claro ahora vamos a poner la y al cuadrado y este 25 que está del lado derecho vamos a pasarlo al lado izquierdo restando o sea menos 25 y como del lado derecho ya no tenemos nada ponemos que esto es igual a 0 este 0 representa que ya no hay ningún término del lado derecho ahora lo que vamos a hacer es ordenar estos términos y hacer la suma de términos semejantes que en este caso nada más es el 4 y el 25 entonces vamos a poner el x cuadrada en primer lugar después ponemos la y al cuadrado siempre se ponen en este orden primero los cuadrados después los términos que no tienen cuadrado pero que tienen variables primero los que tienen a x menos 4 x y después iría que tiene a y pero aquí no aparece ninguno con y así que ahora ponemos finalmente el término independiente o sea nada más el número como tenemos aquí 4 menos 25 4 menos 25 nos da menos 21 así que ponemos menos 21 y esto es igual a 0 está de aquí es la ecuación general de la circunferencia ahora les propongo que ustedes intenten encontrar la ecuación de la circunferencia en su forma ordinaria y general que tiene centro en menos 3 coma menos 5 y radio 7 en el próximo vídeo les muestro procedimiento completo para que ustedes verifiquen sus resultados si les gustó este vídeo den like y comenten si tienen cualquier duda o sugerencia y suscríbanse a mi canal para recibir más vídeos como este